Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, ahora venimos, bueno, ahora mandé a Joran a comprar fresitas y manzanita Y aquí nos había quedado, ¿cómo se llama? Crema Crema para hacer en los vasitos, entonces Resulta que ayer vinieron los Joran y yo dije, les voy a dar a probar Y ahora pues voy a hacer para los niños porque la vez que los hizo Joran no estaba Era día de semana y ellos siempre vienen los fines de semana Entonces dije, voy a mandar a tres fresitas y manzanitas Jiguit quería yo pero no encontraron jiguit Tus sobrinos también Vaya, entonces la alien va a presentar a sus sobrinos Sí, pero espérate, yo no tengo sobrinos por parte de hermanos No va, no tenemos Vaya, el primero, ¿quién es? Andy Andy Pase, pase niño Vaya, diga cómo se llama, cuántos años tiene y a qué grado va a ir Diga Hola, me llamo Andy, yo tengo ocho años y voy al segundo Al segundo, ay, ¿y cómo le dice a la Ailin usted? ¿Ah? ¿Cómo le dice? Andy No, usted cómo le dice cuando le llama a tía Ailin Sí Seguro Sí Él era el que me decía, mamá, nos casamos antes y fue el primero que me decía Y se le olvidó Vaya, el siguiente niño, venga Vaya, diga su nombre, su edad, su estado civil y a qué grado va a ir Yo me llamo Nelson Javier, voy a ir a segundo ¿Cuántos años tiene? Siete Siete Soltero, casado, divorciado, mantenido Venga, véngase, véngase Venga Vaya, ¿y usted cómo le dice a la Ailin? Ailin Tía también o Ailin Tía ¿Te dice tía? Alguna vez, alguna vez, vaya, pase para allá Ya va a recibir su premio Siguiente La única sobrina, la única niña sobrina Porque falta uno que se llama, ya le vamos a decir, vaya Nombre, edad, estado civil y a qué grado va a ir ¿Cómo? ¿Quién perdiste a Franco? ¿Casado o divorciada? ¿O en una relación? Divorciada Divorciada El hermano, el hermano, mire No, ¿a qué grado va a ir? Cuarto A cuarto, ya ¿Cuántos años tiene? Diez Diez años Primero, segundo, tercero Ah, bien, ah, pues sí, sí sale, sí sale Vaya, ¿cómo le dice? Tía o Ailin Ah, vaya Y, quiero ver qué más Ah, pues sí, falta el otro sobrino, son cuatro Dylan Dilan falta Dilan a qué grado va a ir a tercero, parece, a cuarto No, a tercero creo que va a ir Dilan Bien, a segundo Ah, soltero, casado, divorciado o acompañado Soltero Soltero, vaya, ve ¿Y usted tiene dos novias, dijo? No ¿Cuántas? ¿Cuántas tiene, Yuli? Una Solo una Una Y ya le das besos en la boca ¿Y usted? Soltero ¿No dijo que soltero estaba? Dijo que tenía novia Ah, su novia va a ver este video y va a ver que usted la niega ¿Cómo se llama su novia? No me acuerdo Fátima Fátima ¿Y su novia cómo se llama? Alison Alison ¿Es cierto? ¿O tiene bastante? No No me acuerdo el nombre Alison se llama ¿Y su novio cómo se llama? No tiene No tiene No, no tiene No, no tiene ¿Usted? ¿Que va con ella a la escuela, la tiene o no tiene? No tiene Vaya Si va con Alison va a su hogar Ajá Y yo con mi compañero Ay Pero, pero hablas Hablas con Alison No sé ¿Vive cerca? No No ¿Y usted? ¿Vive cerca? ¿Su novia? No ¿En la escuela la mire? No ¿A qué grado va? Ah ¿A dónde mira su novia usted? Me pone en duda No, no, no se va preguntando eso Vale, entonces miren cómo vamos a hacer esto Mi amor Con esto le va a echar ¿Con una cucharita más grande? Ajá, con una cucharita más grande Más grande Vaya ¿Y que no nos va a dar premio? ¿Ah? Que no nos va a dar premio Usted lo oigo ¿Premio? Pues sí, no es el premio ¿Por qué te va a dar premio? Porque van a comer esto Este es el premio ¿Ve? Miren Se le echa de eso ¿Y después? Miren que hoy le echó ¿Cómo se llama? Manzana Manzana Con fresa Y mango No, mango Vamos a echar manzanita también Más de eso Y después van a andar con grampo Un gran curso les va a dar No hace daño a esto A ver si no les gusta A ver si no les gusta Vaya así Así echarle más poquito de eso Porque Puede ser que no les guste Así Vamos a preparar los tres Ahorita Vamos a preparar de un solo Oigan ¿Los traen? Sí ¿Cuál? Ah no, ustedes uno para entre los dos tres No, son pajajos Uno cada uno Uno cada uno Mira que ni le eché de primera vez Sino que la fruta le eché ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a echarle manzanita Yo digo que así les va a gustar Pero Ya vamos a ver No le eché mucho Porque puede ser que no le guste ¿Quieren que les gusta eso? Sí No No, dice la Yuli Ya no vamos a bajar Pues sí ¿Cómo? Ya no vamos a bajar magos No sé Queríamos ir a bajar magos Pero no sabemos ahorita Echale un poquito encima Ese Un poquito Solo para que se cubra La fruta Así Yo primero ¿A quién le dio más pena presentarse? ¿A quién le dio más pena? ¿Usted quién quiere que le dio más pena? ¿A la Yuli o a Andy? A la Yuli Vaya ¿Y usted quién quiere que le dio más pena? ¿A Javi o a Andy? A Javier ¿Y vos a quién crees? ¿A la Yuli o a Javier que le dio más pena? No, yo siento que a la Yuli le dio más pena Vaya Ahí está Ahí están bellas los vasitos preparados Le voy a poner cucharitas para que no se cubra bien A ver si le gusta A ver Este es el mío De la Yuli Y chérez Vaya ya ¿Ya lo probó usted? ¿Está rico o no? Diga la verdad Está bueno Está rico Vaya y usted Delicioso Diga ¿Le gustó eso volado o blanco? Sí ¿Qué sabor tiene? Se me olvidó Se me olvidó A crema batida ¿Cremas batidas? Ah cabal Como a crema chantilly Cremas batidas Si es cierto ¿En qué había probado la crema batida? Un galleta Un galleta ¿Y usted había probado eso? No Aquí va a preparar otro Mi esposita para mí Está rico va Después de eso Usted se va a subir al carro ¿Usted tiene cuántos años dijo? Ocho ¿Y usted? Siete Siete ¿Usted va a ir al segundo? ¿Y usted? Segundo Segundo también ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Aplazó? ¿Ah? No No, usted no ha aplazado nunca va ¿Y cuál es el señor más atrás? Oh chico Lo que pasa Que también me fijaron Que en la escuelita que va Es verdad que es chiquita No tienen hasta noveno ¿Está séptimo? ¿Estás testo? ¿Cómo está séptimo? A mí me va a tocar la seña Fátima Ah Esa me conoce A mí Julio Dijo que la novia le llamaba Fátima Mirá La seña con la seña quiere ¿El caldo de gallina vieja es más rico o mi amor? Allá viene la tía La tía seca ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Uy, pero ya no hay crema batida Se acabó, gente Se acabó Se acabó Vamos a echarle un poquito aquí Para que quede Se acabó Pero está teniendo bien buena Sí, súper rica Se acabó Y lo que tiene también Que no se harina Está rico ¿Le gustó? Va, sí Si no le gustó Es porque van a dejar Yo lo voy a grabar Sí, se mira bien rico Se acabó la crema Se acabó Te voy a echar más fresa Por lo menos Sí, echarle un poquito más de fresa al mío Así que Vamos a ir a degustarnos esto Miren que yo tenía la duda De probarlo Pero con kiwi Porque mi kiwi es una de mis frutas favoritas Este gato está trabajando Entonces Y a mí también Entonces el kiwi es mi favorito Pero mira Lo que dice mami es cierto Que este gato siempre viene a pedir Ey Ey Te gusta la fruta ¿Te gusta la fruta? Sí, me gusta la fruta Sí, te gusta la fruta Sí Ahí andaba de meñagar siempre Ahora nos quedó fruta Y no nos quedó volada Y aquel día nos quedó de esto Y no nos quedó así Cabal ¡Hola! Gente No me dan a mí No me dan No me dan Y bueno gente Este videíto Yo lo tenía pensado hacer Bueno Hacer un videíto con los niños Y pues Como ustedes saben Dije yo Esos a los que quería dar Ya días Pero Este Ellos vinieron el sábado Y eso no lo hicimos el sábado Lo hicimos como entre semana Ahí con mi esposo Entonces Dije yo Cuando vengan Les voy a dar Para que lo prueben Y estaba viendo Que Van a venir Porque supuestamente Esa receta es como que Mexicana O No sé la verdad De dónde es Pero Supuestamente va a venir Un carrito de México Con esquite Elotes De unos que traen Hasta quesito Bien rico Y un montón de antojos Mexicanos Mexicanos Entonces va a venir Un carrito desde México Y van a venir Aquí a El Salvador Aquí a Carasucia Entonces Yo creo que en Carasucia Entonces Vamos a probar Esos también A ver que tal Este Yo quiero probar Los esquites Porque obviamente Uno intenta hacer esquites Pero nada Es igual como Allá en México Me imagino Yo creo que han de ser Súper diferentes Entonces es como que Yo dije Ah voy a ver Voy a ir a probarlos Y también Vaya Y también van a traer Fresas En crema Y pues no sé Si comprar Si cuando vengan A comprar Fresas en crema Porque ya las probé Y pues Mejor vamos a probar Las cositas Que no hemos Que no hemos Probado Vamos a ir Voy a ver Voy a ver si voy a ir Con mi esposo A probarlos A ver que tal Ojalá que estén Aquí cerca Algo cerca Pues que no estén tan lejos Y eso Van a traer Variedad de cosas Y pues yo les quería Presentar allí A los niños Miren ahí Entan que Miren Ya van a ver Allá Allá arriba Están Están grabando Entonces Yo hasta acá Les voy a dejar Este videíto Miren que Ya se fueron Este Los niños Son bien Bien bonitos Entonces Solo faltó Dilan Dilan Pero Es el otro Sobrinito De Joran Y también Decirles que A mí A mí ellos No me decían Tía No me decían Tía Sino que Solo Aileen Y cuando yo Me casé Comentaron A decir Tía Aileen Ay tía Le voy a decir Entonces Ya hay que No sé Que ellos ¿Verdad? Les da pena Decirme tía Es lo que pasa Pero Intentan decirme tía Por días Me dicen tía Bueno por rato Por rato Me dicen tía Y por rato Me dicen Aileen Así que yo Les quería Grabar este videíto Y Hasta acá Se los voy a dejar Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Bye Bye Adiós La semana Gracias por ver el video.